Tenía claro que quería un vehículo eléctrico pero estuve dudando entre un vehículo eléctrico y un vehículo híbrido por el miedo este a no tener la garantía de poder recargar el vehículo siempre que haces un viaje y vi que en Baleares donde vivo y en Mallorca concretamente pues Endesa había apostado fuertemente por el vehículo eléctrico y había dotado a la isla de cargadores de vehículos eléctricos de carga rápida para que no tuviésemos ningún problema en circular en un vehículo eléctrico 100%. La carga en casa la tengo también con Endesa y cuando realizo viajes con la tarjeta de car, puedo reservar para no tener ningún inconveniente, puedo saber el estado del punto de recarga si funciona o no funciona y organizar mi viaje sin ningún problema con los puntos de recarga rápidos. La app te sirve tanto como para reservar, para localizar y gestionas también las facturas. Tienes las facturas del vehículo eléctrico que está separado de la factura de la vivienda, pues tienes ahí un control absoluto del consumo que has tenido con tu vehículo y qué coste tiene eso para la unidad familiar. Otra de las ventajas de e-car es la fiabilidad, la prioridad de una gran empresa que ha apostado fuertemente por la sostenibilidad, la movilidad sostenible y evidentemente pues eso se tiene que ver como un valor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!